Bien, aquí están llegando nuestros amigos. Un saludo con mucho cariño a Daisy. Ella nos dice, buenos días, hermano Nelson, Dios les bendiga. Pedimos a Dios que nos dé sabiduría para entender su preciosa palabra. Amén, amén. Así va a ser Daisy, así lo hemos pedido y Dios es bueno y Él atiende nuestros pedidos cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es que Él quiere que entendamos los mensajes de su palabra. Un saludo también a nuestra hermana y amiga Magali Pinilla. Sí, hermana Magali, vamos pronto a nuestro eterno hogar con la ayuda de Dios. Ya Cristo compró ese hogar para nosotros en la cruz del Calvario y Él viene para buscarnos y llevarnos a ese feliz hogar. Alabado sea Dios. Y el texto para la parábola de hoy, Álex, es Lucas 16, del 1 al 8. Álex, por gentileza, vamos a leer ese texto de manera antifonal. Comienzas tú el verso 1 y yo continúo con el verso 2 y así llegamos hasta el 8. Muy bien. Bueno, vamos a leer capítulo 16 del libro de Lucas, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, pensó para sí. Para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó, cien barriles de aceite. Y le dijo el mayordomo infiel, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Éste contestó, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y dice el verso ocho, Guau, Alex, qué parábola, ¿no? Sí, es una parábola que encierra muchas enseñanzas. Trae varios elementos y podemos de pronto confundirnos. Y es por eso que vamos a estudiarla para poder entenderla aún mucho más. Sí, hay algunos elementos aquí, Alex, en la parábola que pueden crear cierta confusión, ¿no? En la mente de las personas, tanto en uno que lee esta parábola como en cada uno de nuestros oyentes que están aquí conectados por YouTube y también por la aplicación de la radio ChristFN. Pero tú sabes que existe un principio, Alex, para interpretar las parábolas, ¿no? Dice, no todo elemento puede ser usado literalmente. Las parábolas se usan para fundamentar doctrinas bíblicas. Entonces, cuando estudiamos una parábola, esto lleva consigo una lección espiritual. Entonces, por eso es que hay que estudiarla muy detalladamente para saber qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor. En esa parábola, por ejemplo, podemos ir a Marcos 4.10, en donde podemos ver que, a recordar, que dice el Señor a sus discípulos, y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reúne, ah, perdón, 10. Entonces, cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaban sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, pero a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Entonces, ahí hay una enseñanza detrás de esta parábola, ¿sí? Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de mayordomos, ¿no? Pero atrayendo ese texto, esa expresión a la actualidad de nuestros días, es un administrador, Alex. Un administrador es como el gerente, ¿no?, de todas las cosas que su patrón poseía. Sí, recordemos a José. José fue el mejor mayordomo que yo he visto en toda la Biblia. ¿Verdad? Para ti, ¿no? Para mí. Inclusive, ayer estaba hablando con una hermana que traigo a colación porque recordé ayer, estábamos hablando, estábamos allí conversando, y me decía, qué lindo que era José, que todo lo que hacía lo prosperaba. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ahí está José en la casa de Potifar. Hizo un excelente trabajo, un excelente trabajo como administrador. Y ahí tenemos ese ejemplo muy importante para nuestra vida también. José era el gerente de todo lo que Potifar poseía allí en su casa. Así que es lo que Jesús está contando aquí, Alex, ¿verdad? Que hay un hombre rico en la parábola y tiene un mayordomo. Pero, ¿qué es lo que descubre, Alex, este hombre rico con respecto a su mayordomo? ¿Qué descubre él? Bueno, él descubre que no estaba realizando bien su trabajo. Ya iba a perder su empleo este mayordomo porque estaba haciendo mal uso de lo que se le había entregado. Entonces, por eso es el mayordomo infiel, porque no estaba realizando el trabajo que este rico, esta persona rica le había dejado. Entonces, estaba robando, estaba siendo deshonesto y lo llama para decirle que prácticamente iba a ser despedido. Entonces, lo descubrió. Entonces, qué tremendo, ¿no, Alex? Esto de robar personas que trabajan en una empresa, que tienen un cargo importante, son el gerente de la empresa. En nuestros días, querido oyente, también eso ocurre, ¿no? Y Dios, en la parábola, allí el Señor Jesucristo cuenta que el hombre rico llamó a su mayordomo y le dijo, vamos a ajustar cuentas. Quiero hacer una investigación de tu trabajo. ¿Y qué pasó, Alex? Bueno, mira, él al verse en esta situación, pues él pensó y fue inteligente. No podemos decir que lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿verdad? Y eso lo vamos a analizar después. Pero por el momento, aquí dice, en el versículo 3, dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Ya lo habían descubierto que estaba derrochando. Recordemos que derrochar en la palabra de Dios es como... Malgastar. Exacto, distribuir, desperdiciar, ¿sí? Sí, entonces él ahora dice, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? No puedo cavar. O sea, no sabe labrar la tierra, ¿no? Entonces vio varias labores que podía hacer, pero se dio cuenta que no. Hasta pedir limosna. ¿Tú has visto gente que pide limosna? Sí, él se vio como en la película de decir, Dios, ¿y ahora yo qué hago? Esto no lo puedo hacer, esto tampoco. Lo que yo sé es administrar. Entonces fue muy, muy sagaz. Entonces tuvo una idea. ¿Cuál fue la idea que tuvo? Y sí, llamó a aquellas personas que lo conocían, llamó a aquellas personas y entonces hizo una estrategia, ¿sí? Dijo, voy a llamar a las personas que le deben a mi patrón y voy a negociar con ellas. Le voy a facilitar para que paguen menos de lo que deben. Esto no está bien. Sin embargo, él tenía una estrategia, la cual era, y me quedarán debiendo un favor. Él quería tener puertas abiertas allí con estas personas que lo conocían. O sea, a pesar de que no, ya estaba perdiendo su trabajo, estaba buscando la manera. Estaba actuando sagazmente. Y eso lo vemos hoy en día también, Alex, que personas que charlan con otros trabajadores, por ejemplo, un gerente de una empresa charla con los trabajadores y le dicen, bueno, yo considero que ustedes están recibiendo injusticia por parte del dueño de esta empresa. Ustedes están endeudados, como en el caso aquí de la parábola, así que yo tengo la potestad de aliviarles a ustedes esa deuda. Así que cuando llega el primer deudor de su patrón, ¿qué es lo que le pregunta? Bueno, dice, ¿cuánto tú debes a mi señor? Es lo que empieza a hablar con ellos. Hablar con los endeudados, con los que le debían a su patrón. ¿Cuánto tú debes a mi señor? Sí, entonces como para aliviarles y para tenerlos de este lado con él, porque él estaba pensando quedar en las calles, él estaba buscando quedar sin trabajo. O sea, estaba pensando en esa situación, entonces le dice, yo, el señor que pues lo llama, le dice, yo debo 100 y comenzó una cuantía de primero aceite, luego trigo y así sucesivamente. Entonces, el que debía 100 barriles de aceite le dijo, ¿qué le dijo? Sí, le dijo, debo 100, entonces coloca 80. Es un trato para aliviarlo, pero en realidad era también para ganarse un favor, ¿sí? Claro, y le colocó 50, ¿no? 80. 80. Entonces, qué tremendo, porque aquí dice, ¿cuánto tú debes a mi señor? Y en el verso se dice, debo 100 barriles de aceite. Y le dijo, anda, siéntate, toma tu cuenta y escribe 50, o sea, la mitad. La mitad. Entonces, imagínate, esta gente que estaba endeudada comenzó a deberle favores. Entonces, llegó un segundo y también le dijo, yo debo 100, aquí dice en el verso 7, ¿cuánto tú debes? Y él le dijo, debo 100 medidas de trigo. Y le dijo, anda, toma tu cuenta y escribe 80. Entonces, imagínate, él comenzó a hacerle favores a estas personas para que luego estas personas pues lo ayudaran a él cuando perdiera el trabajo. ¿Cómo te parece esa...? Esa es una estrategia, es una estrategia, fue algo que hizo precisamente para no quedar en la calle, para mirar qué otra oportunidad tenía. Porque estaba preocupado era porque iba a quedar sin empleo. Entonces, está ganándose a estas personas. También vemos el 8, que dice que el amo estaba viendo toda esta acción. Entonces, nos damos cuenta que en el mundo de la venta, para traerlo a colación, el mundo de la venta hace muchas estrategias para poder obtener algo. Entonces, pienso que Jesús no era el de la parábola, Jesús no era el hombre rico. Entonces, él está enseñando algo en donde este mayordomo fue sagaz. ¿Sí? Sí. Entonces, fue sagaz al pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, pensó, el acto no está bien, pero el amo está dándose cuenta de que él hizo lo posible para ver su futuro, para ver dónde iba a estar. Estaba planificando qué iba a hacer ahora, para no quedar sin empleo. Entonces, el Señor contó esta parábola dos mil años atrás, Álex. Sin embargo, los elementos que tiene esta parábola, los vemos hoy en nuestra sociedad también, ¿cierto? Así es. Hay muchas injusticias en nuestro mundo, ¿cierto, Álex? Aquí, por lo menos, no nos veamos tan lejos. Aquí en nuestro país, Colombia, existe mucha corrupción, si te has dado cuenta de eso. Las personas no toman en serio los valores, las costumbres y la moral. Y se percibe, ¿no? En la sociedad nuestra, gente que está constantemente robando, se está corrompiendo, mintiendo. Y esto ocurre en todas las esferas de la sociedad, Álex. Sí, sí, sí. Esto nos trae tristeza, nos trae insatisfacción, porque nos damos cuenta de todos los ejemplos que están sucediendo en el país, de todas estas cosas que hacen. Pero el Señor Jesús nos trae alivio a nuestro corazón. Él nos trae un mensaje más allá de lo que podemos ver. Sí, queremos saludar aquí a nuestros oyentes, Giovanni Yepes. Qué bueno, Giovanni, tenerla aquí esta mañana en la Escuela Bíblica. Les saludamos con mucho cariño. Allí, ustedes reportando sintonía desde Caracolí Atlántico, con toda la familia. Un abrazo, Giovanni, para usted y para todos los suyos. Dios te bendiga ricamente y también bendiga a toda su familia. También un saludo para nuestro hermano Ronald, de la iglesia de Sion. Muchas gracias, Ronald, por estar conectados aquí con nosotros y que este mensaje, tu deseo es que llegue a muchos hogares. Y con la bendición de Dios, así es. Así está siendo, porque gracias a ustedes que se conectan y también ustedes pueden ser un ejército de multiplicadores y reenviarlos a sus amigos, a sus contactos. Y así la palabra de Dios llegará a muchas más personas y el Señor Jesucristo es lo que anhela que su evangelio llegue a muchas personas y entonces él pueda venir a buscar a su pueblo. Aquí la hermana Magali comenta, Alex, respecto a la parábola que estamos estudiando hoy, la parábola del administrador infiel. Ella dice, suena como un pacto con el enemigo del bien, por ejemplo, los milagros falsos en algunas iglesias. Entonces, sí, hermana Magali, en la medida que vamos avanzando en este estudio de la parábola del mayordomo infiel, de Lucas capítulo 16, del 1 al 8, vamos a darnos cuenta que este mayordomo, a pesar de la confianza, el grado de confianza que le dio su patrón, él simplemente decidió ser infiel, comenzar a robar, ser deshonesto. Y usted sabe que más tarde o más temprano todo se descubre. Entonces, esta parábola le encierra muchas preciosas lecciones para todos nosotros. Aquí saludamos también a nuestra hermana Marixa Borja. Ella nos dice, buenos días, hermano Nelson y todo el equipo de la Radio Christ. Dios les guarde en su divino amor. Amén. Marixa, muchas gracias también. Dios te guarde a ti y a los tuyos en esos brazos poderosos del Señor. Un saludo especial también para nuestra hermana Luz Marina Verdugo. Buenos días, hermana Luz. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. Recuerden, hermanos, darle a la manito un me gusta porque eso nos ayuda. También compartir con las personas, como lo ha hecho nuestra hermana Magali Pinilla. Ya ella compartió allí con su grupo, con las personas de su contacto. Así que, Álex, estamos estudiando, y queridos oyentes, esta parábola de cómo este mayordomo, ¿no? Al verse descubierto en su labor que hacía, él se da cuenta que va a perder su trabajo, va a perder la administración, y él comienza a actuar de manera sagaz. Esa sagacidad es una astucia, ¿no? Él tuvo una idea y él comenzó a llamar a la gente que le debía a su patrón, a su amo, y entonces, ¿allí qué fue lo que habló con ellos? Bueno, hizo un trato, hizo un trato precisamente para, como les decía ahorita, para no quedar sin empleo, por llamarlo así, para ganarse el favor de estos. Entonces, el administrador, después de haber negociado todo, Jesús menciona algo muy interesante, y dice, algunos pueden pensar que el hombre rico de esta parábola representa a Dios. O sea, lo que dice el verso 8, ¿no? Sí. Lucas 16, 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Entonces, los elementos de la parábola, ¿quién es el hombre rico? No es Jesús. No. Porque Jesús jamás puede alabar a una persona que actúa mal. Totalmente, sí. Él no cambia, ¿no? Él es coherente. Él siempre es, exacto. Él está viendo ese acto y quiere que podamos identificar este acto de lo que hace el mayordomo. Inicialmente, el mayordomo estaba desperdiciando, pero se da cuenta de que ya no debería hacer esto porque va a perder su empleo, va a perder su trabajo. Entonces, se da cuenta y enseguida hace algo sagaz. Piensa, ¿qué voy a hacer? Entonces, él elabora este plan. Entonces, es precisamente para asegurar, para asegurar qué va a hacer en el futuro. Llamó a todos los deudores que le debían a su amo, ¿no? Eso es lo que enseña Jesús en la parábola. Y le dijo, bueno, Darwin, ¿cuánto es que tú le debes a mi señor? No, yo debo 100 barriles de aceite. Bueno, escribe 50 ahí, ya sabes. Así fue como él actuó, Álex. Y así fue con todos. Fue pasándolos por listas. ¿Te imaginas la cantidad de favores que le hizo a esta gente? Así que cuando él salió, esta gente estaba agradecida con él. Eso es actuar sagazmente. Sí, sí, sí. Por eso, como estábamos hablando, en este mundo, las personas que tal vez no tienen de pronto estos estudios, que no entran mucho en la palabra y que trabajan, pues hacen estrategias y hacen propagandas y hacen con tal de no quedar sin empleos o le dan esa fuerza al trabajo que realizan, ¿sí? Entonces, fue sagaz, fue sagaz para las cosas que estaban sucediéndole, fue sagaz. Entonces, Jesús para nada es el hombre rico. Él está dando una enseñanza diferente a lo que tal vez podemos allí plasmar, porque él no va a elogiar, él no va a elogiar el robo, él no va a elogiar este acto como tal. Él está, más que todo, en cómo actúa, qué estrategia usa esta persona. Eso es lo que vamos a ver, queridos oyentes, la relación, o sea, ya sabemos que el hombre rico no representa a Dios ni representa a Cristo, porque el Señor Jesucristo jamás puede elogiar a una persona que actúa mal, eso jamás. Pero lo que él está enseñando en la parábola es la forma como este mayordomo infiel encontró una forma de escapar para alcanzar sus objetivos, y es lo que vamos a ver en la segunda parte de la parábola. Y la, digamos así, por contraste, ¿no? Porque es que los hijos de las tinieblas actúan de manera deshonesta, mientras que los hijos de la luz, los hijos de Dios, debemos actuar con honestidad. O sea, eso es lo que vamos a ver, el marco central o la parte central de lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola. Así que, queridos oyentes, queridos amigos, quédate por aquí conectado. Vamos a ir a una pausa musical y ya, ya regresamos para entender cuál es la lección espiritual que podemos extraer de esta parábola. Vamos, queridos amigos, a la segunda parte de esta parábola de El Administrador Infiel, y en esta segunda parte, pues aquí en Lucas 16, que es el texto, del 1 al 8, estará también con nosotros nuestro hermano y amigo en Cristo, Darwin Patiño. Él estará allí también dando sus aportes respecto de cuál es la lección espiritual que podemos extraer de esta parábola, Alex, porque aquí el texto del 8, de la parábola, Lucas 16, 8, termina diciendo, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Darwin y Alex, ese texto, habla de que los hijos de las tinieblas, para alcanzar sus objetivos, noten que ese es el punto, los objetivos, ellos actúan de manera sagaz, de manera astuta para alcanzarlo, y son dedicados en hacer eso. Ahora nosotros, los hijos de Dios, los hijos de la luz, eso es lo que el Señor quiere que comprendamos en esta parábola, por contraste, ¿no? Por contraste, porque los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz actuamos de manera diferente, Alex. Es el objetivo, debemos actuar de una manera objetiva, y debemos dar el mejor ejemplo, porque no nos podemos escapar de pronto de cometer errores, ¿sí? Pero estudiando la palabra del Señor y viendo estas parábolas, se nos han revelado cosas, porque esa es la idea, de que podamos entender la parábola, de que podamos comprender más allá de lo que de pronto vemos. Debemos estudiar, escudriñar. En el momento, los hijos de las tinieblas quieren una inmediatez, y por eso, de pronto no nos dedicamos nosotros tanto, porque hay veces que queremos ver inmediatez, y debemos dedicarnos mucho más a las cosas del reino de Dios para ganarnos eso que es más grande de lo que está en esta tierra. Así es, Alex. Entonces, Darwin, querido, bienvenido aquí también a la escuela bíblica. ¿Cuáles son los objetivos de los hijos de las tinieblas? Ellos los quieren alcanzar y actúan con mentira, con deshonestidad. Pero nosotros, los hijos de la luz, también queremos o tenemos nuestros objetivos, Alex. Y yo coloqué aquí tres, investigué tres de esta parábola, y es hacer crecer el reino de Dios. Un segundo objetivo es que la familia, nuestra familia esté bien. Y un tercer objetivo es el prójimo, ayudarlo. Darwin, ¿tú qué nos puedes decir cómo podemos hacer crecer el reino de Dios en esta tierra? Que es uno de los objetivos de los hijos de Dios. Dios te ha dado dones, ¿verdad? Talentos, capacidades. Cuéntanos un poco. Bueno, definitivamente yo pienso que nosotros somos representantes. Vamos a colocar aquí para que veamos los tres. Somos representantes de Dios. Sí. Quiere decir que nosotros, cuando hablamos, debemos de hablar como hablaba Jesús. Con la verdad. Correcto. Cuando entremos a ese mundo de la competitividad, de la competencia. Porque ahorita, pues, los medios nos enseñan, y de hecho, hasta por testimonio, o por ejemplo, nuestros padres, nuestros profesores, a nivel académico, nos enseñan a adquirir nuestros propios conocimientos para enfrentarnos a una sociedad que es competitiva y globalizada. Estamos en esa lucha, y ya terminó la lucha, estamos en esa lucha en donde cada quien está tratando de avanzar y cada quien tiene sus propios intereses. Y para alcanzar el éxito, lograr salir adelante, o lograr resaltar, o ser los mejores, hay veces que caemos en el error de pasar por encima de las demás personas, de actuar con cosas negativas, que para nada son actos que representan el nombre de Cristo Jesús. Y vale la pena que cuando actuemos, pensemos antes. O sea, ¿será que mi actuar, será que mi respuesta es la respuesta de un hijo de Dios? Esta mañana aprendimos, y ya con esto termino mi primer aporte, que hablo mucho. Ya veo, ya veo. Esta mañana aprendimos algo importante, y es que la oración moldea nuestro carácter. Amén. Así que cuando tú vayas a responder con mentira, cuando tú vayas a responder de manera deshonesta o tosca, o te vayan a responder de esa manera, o sea, antes de actuar en respuesta a esa forma como te trataron, piensa de orar más, porque si no oro, mi carácter está tosco. Y cuando te respondan, pues ya sabes que debes responder con calma y pensar. O sea, simplemente a esa persona le hace falta oración. Así es. Entonces, hay que actuar de manera correcta como hijos e hijas de Dios, con verdad, con veracidad. Sí, y cuando hacemos así, cuando respondemos así, cuando actuamos así, estamos mostrando a Cristo en nosotros, y estamos haciendo avanzar el reino de Dios. Álex, el Salmo 24.1, porque Darwin, Álex, nosotros somos administradores. Correct. Dios nos colocó como administradores porque todo es de Él. Y el Salmo 24.1 nos dice algo bien importante, Álex, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, Darwin, porque nosotros a veces pensamos que tenemos algo, pero, ¿qué nos dice el Salmo 24.1, Álex? Salmo 24.1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ese es un ejercicio, dice, todo pertenece a Dios, es un ejercicio que podemos plantear nosotros. Sí. Ese está dentro de uno de los objetivos que acabas de plantear, ¿verdad?, que debemos tener claro. Cuando nosotros tenemos algo, que aparentemente es nuestro, el mejor ejercicio que debemos hacer es, Señor, esto no es mío. Y así vamos a saberlo cuidar, porque cuando tenemos algo que no es nuestro es cuando mejor lo debemos cuidar. Y si decimos, esto es mío, yo hago con esto lo que quiera, entonces ese es el error, pero cuando se lo colocamos a Dios, porque le pertenece todo, aquí está en Salmo 24.1, somos administradores, somos administradores de los bienes del Señor. De los bienes del Señor, de todo lo que Él nos da, de todo lo que Él nos entrega, de los dones y talentos, de los recursos que tenemos para glorificar también el nombre de nuestro Señor. Entonces, cuando nos morimos, Darwin, ¿cuántas cosas Dios te ha dado? Alex, ¿cuántas cosas Dios te ha dado? Pero el día que nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nada. No, yo ahorita estaba pensando, Nelson, mientras ustedes conversaban allí, emocionados, yo estaba pensando algo. Sí. Todas las cosas que nosotros tenemos en este mundo, sí, son con esfuerzo, con nuestro esmero, aunque es por la providencia de Dios. Así es. Pero me atrevo a decir que son, y lo digo en el buen sentido, son pequeñeces, aunque nos los da un Dios grande, son pequeñeces, son cositas que Dios nos da mientras tanto para que sepamos vivir aquí, porque nuestro tesoro debe estar en el cielo. Así es. El Señor nos dice, bien, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Es que, en lo que viene, Esta es una escuela. Esta es una escuela. Escuela de fidelidad. No, y algo importante, la Biblia también dice donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y si nuestro tesoro se queda en la escuela, analice usted. Usted va a la escuela, primero a, bueno, usted sabe más, primero usted va a la parte de prejardín, en fin, primaria, secundaria, la universidad. ¿Qué tal si usted se quedara allá, en la primaria? No avanza. Usted tiene que ir escalando. Pero hay veces que nosotros nos quedamos en la zona de confort, y el Señor nos coloca, sí, como siervos, como administradores, de muchas cosas aquí en esta tierra, porque sí, nosotros somos administradores de algunas cosas aquí en la tierra, que no son nuestras, son de Dios, y el Señor la coloca en nuestras manos para refinarnos, para hacer que nosotros seamos verdaderamente mayordomos fieles. Pero hay veces que somos infieles aquí. Imagínense, queremos quedarnos aquí con tanto tesoro tan grande que tenemos en el cielo. Como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas. Entonces, Darwin, Alex, siempre hay dos opciones, Alex, o somos mayordomos infieles que traerán deshonra al nombre de Dios, o somos mayordomos fieles que traerá honra y gloria al nombre de Dios. Y Dios nos da la posibilidad de que nosotros elijamos para, bueno, vamos a dejar hablar a Alex. Es que usted me dio un problema al invitarme, porque yo hablo mucho. No, es importante también escuchar tu opinión, porque esto es una elección para todos y un ejercicio. Si nosotros decimos, Señor, esto es tuyo, ese es mi ejercicio. Yo trato, porque hay veces queremos hacer lo que queremos y no. Todos los recursos son para ponerlos en la obra del Señor. Los dones y talentos son para ponerlos a la obra del Señor. Estamos ejercitándonos aquí, pero como dice Darwin, es una pequeñez, es una pequeñez lo que tenemos. Ahora viene lo más grande. Por eso, existe inmediatez, queremos las cosas ya, pero no. Tenemos que trabajar por el reino de nuestro Señor, que es mucho más grande de lo que Él nos va a entregar. Entonces, queridos oyentes, todo lo que usted tiene, o sea, los dones, talentos, recursos, dinero, casa, la posición que tienes, todo eso el Señor te lo ha dado para que con la ayuda de Él, porque solo no podemos, lo administres bien. Y al administrar bien, al hacer un buen administrador, un administrador fiel, eso traerá honra y gloria al nombre de Dios. Y ese es uno de los objetivos de los hijos de la luz. nuestro objetivo es que todo lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado, honra y glorifique el nombre de Dios y alabado sea su nombre. Ahora, un segundo objetivo que debemos tener los hijos de Dios, queridos oyentes, es que todo lo que Dios te da es para que cuides bien a tu familia, porque después de Dios lo más lindo que tú tienes aquí en esta tierra es tu familia. Alex, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto? Nuestro pedacito de cielo que llaman. Ese talento, ese don, ese recurso es también la familia. Debemos cuidar bien nuestra familia, nuestros hijos, nosotras como madres, debemos darle lo mejor, ponerlo en las manos y a servicio del Señor para que ellos tengan un buen crecimiento espiritual. Es una responsabilidad como nosotras como madres, igualmente para el padre, ese recurso que lleva a su hogar que no falte. Alex, tú te esfuerzas para que tus hijas estén bien, ¿cierto? Sí, claro. Tienen una buena educación. Trabajamos, trabajamos ambos, pero yo siempre he recalcado la labor del esposo, no es fácil tener un hogar, no es fácil mantener un hogar y mucho menos pues en este momento que el Señor nos dice en su palabra que hay aflicciones porque hay problemas, siempre hay faltas de la economía, faltas de trabajo y es por eso que cuando más deben estar juntos el hogar debe estar unido para saber qué van a hacer pero todo en las manos del Señor primeramente para que así puedan fluir las cosas y por eso hay que cuidar ese tesoro que el Señor también nos ha dado nuestra familia. Hay algo importante ahí Nelson y es cuando nosotros salimos de casa con una mala actitud porque antes de hubo allí algún suceso interno, algún suceso familiar, algún suceso muy íntimo de padres e hijos de madre de esposo a esposa que tal vez no fue tan grato para iniciar el día y nosotros salimos con no con buena actitud y nos enfrentamos en la vida con muchas personas en las que nosotros debemos ser ejemplo porque estamos representando a Cristo Jesús porque estamos administrando el nombre de Cristo Jesús o sea en cierto modo en sentido figurado podríamos decir eso nosotros estamos representando a Cristo Jesús pero y allí la importancia cuando tú sales con una buena actitud cuando tú te levantas y todo fue color de rosas todo fue agradable positivo tú sales tu esposa te da un buen beso tus hijos papi y chao que te vaya bien Dios te bendiga fue bastante agradable y entonces tú sales con una buena disposición la atmósfera te acompaña esa buena atmósfera te acompaña es allí la importancia también del apoyo de la familia para representar a Cristo Jesús y pues bueno ser un fiel administrador entonces Dios como ese recurso que Él nos coloca en nuestras manos la familia debemos esforzarnos por alcanzar ese objetivo que nuestra familia esté bien y cuando digo esté bien no quiere decir que nuestra familia debamos desperdiciar las cosas inclusive hay familias donde a veces los hijos desperdician las cosas desperdician la comida desperdician la ropa en fin o sea no valoran las cosas y a los hijos hay que darle lo que necesitan no es darle cada vez que montan cataleta darle cosas que no le van a servir y hay que enseñarles también a ser unos buenos mayordomos de lo que tienen a sí mismo eso va trascendiendo y de eso depende también que esa familia crezca que esa familia también espiritualmente también avance claro porque es una cadena Darwin es una cadena así como nuestros padres nos enseñaron a ser responsables a valorar el dinero a tener una educación a que seamos buenas es decir que que ellos mañana también nuestros hijos les enseñemos eso para que ellos mañana también se defiendan y no sean carga para nadie Darwin efectivamente si usted le enseña a que ahorren desde cosas tan básicas cuando uno cuando uno es niño oiga yo recuerdo ahora me acordé de algo cuando yo estaba muy pequeñito eso hace bastante bueno yo todavía soy pequeño yo todavía soy pequeño cuando era niño yo tomaba mire mire el ejemplo parece chistoso lo que voy a decir pero tomaba el papel higiénico y le daba muchas vueltas en mi mano antes de usarlo pues y ¿sabe algo? una vez me dio mi papá me enseñó me enseñó el mantener en mantener la disciplina en cosas tan sencillas como eso y así con todo o sea en toda la vida nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser medidos así hayan reservas así tengamos allí reservas nosotros deberíamos de enseñar a nuestros hijos a ser medidos y que ellos también se conviertan en multiplicadores como decía Nelson la Biblia dice que nosotros o bueno he aprendido más que todo más bien quería decir que he aprendido que en el hogar nosotros debemos de aprender cosas que nos sirvan para el reino para el reino ahorita Alex lo decía lo decía que nosotros nuestro hogar debe ser un pedacito de cielo es una escuela en donde estamos aprendiendo muchas cosas que nos van a servir para la vida eterna entonces entonces ese ya te doy la palabra Alex ese es el punto hermano nosotros o somos hijos de las tinieblas o somos hijos de la luz los hijos de las tinieblas ellos hacen sus troanerías sus injusticias para alcanzar sus objetivos nosotros debemos actuar honestamente para alcanzar los objetivos como hijos de Dios ¿cuál es? uno hacer las cosas para de tal manera que traiga honra y gloria el nombre de Dios hacer crecer el reino de Dios en esta tierra y segundo nuestro objetivo con lo que Dios nos da es que nuestra familia esté bien ahora Alex hay un tercer objetivo como hijos de Dios y es ayudar al prójimo aquel que está a tu lado ¿qué nos puedes decir de esto? bueno muchas veces en nuestro camino hay personas que necesitan ayuda y es ahí en donde yo digo que el dinero no es malo ni es bueno yo creo que el dinero es neutro dime tú si a ti te va bien en la vida eso lo debes compartir por eso uno de los objetivos para mí más importante es poder compartir tu bendición la bendición que sea no solamente material la bendición que tú tengas a la mano mira como me estás diciendo que yo trabajo en muchas cosas en una oportunidad hicimos comida en casa y dijimos vamos a vender vamos a vender y ese día no vendimos no vendimos comida ese día porque yo no vendo así mucho sin embargo esa vez pasó una persona y estaba pidiendo dinero entonces yo le dije bueno mira como es Dios no no lo vendimos porque hicimos mucho pero pasó esa persona y lo pudimos compartir yo me sentí tan bien yo dije señor no vendimos lo que tenemos que vender pero fue más gratificante poder ayudar a alguien y no fue con dinero entonces va más allá de lo que podemos pensar y así mismo el dinero entonces sabemos que debemos utilizar todos los recursos pero lo más importante es ayudar también al prójimo en lo que podamos no siempre hacer el dinero y cuando tengamos pues poderlo compartir en la mejor medida no desfilfarrándolo porque eso también hay que tener mucho cuidado entonces pidamosle al señor que nos vaya bien para poder también compartir con otros de nuestras bendiciones y así poder ayudar a otros también a ser prósperos es una responsabilidad nuestra como hijos de Dios administrar bien los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos tal vez no somos los mejores administradores quienes les estamos hablando aquí el señor nos está enseñando así como a ti te está enseñando pero necesitamos ser buenos administradores y esta parte de compartir con el prójimo esta parte de ayudar al prójimo es tan pero tan importante que es algo fundamental para tu salvación y para mi salvación acuérdate de aquel texto bíblico cuando el señor dirá por cuanto a uno de estos mis hermanos lo hiciste a mí me lo hiciste así que y no lo hagas tal vez por por ganarte el reino porque el reino de los cielos no se gana de esa manera pero si debes ser un buen administrador y si ves una necesidad si ves a tu hermano que necesita algo si ves a tu prójimo que necesita algo tú como buen hijo de Dios y como buen administrador de su causa como buen portador de su nombre al llamarte cristiano pues eres de Cristo representas a Cristo debes compartir con otros de eso que Dios ya te ha dado y el señor se gozará en seguirte bendiciendo así que es importante compartir con tu prójimo de las bendiciones que Dios ya te ha dado a ti y que ha colocado a ti en tus manos para que la administres bueno aquí hay un texto que nuestra hermana Marisa pregunta Lucas 16 versículo 9 ok y es un texto difícil es un texto difícil de de comprender y vamos a a tratar con la ayuda de Dios de responder esa inquietud de nuestra hermana Marisa y de todos los oyentes porque realmente Alex y Darwin estamos aquí en la escuela en la escuela de Cristo y estamos para aprender así es dice el texto Lucas 16 9 dice Jesús y yo os digo ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten o reciban en las moradas eternas que es tremendo riquezas injustas o sea hermana Marisa y queridos oyentes el Señor el Señor Jesucristo se está dirigiendo aquí a los fariseos ellos siempre estaban allí presentes cuando él estaba enseñando y en un sentido los fariseos eran los dirigentes o los mayordomos de la verdad de las bendiciones de los oráculos divinos Dios le había dado a la nación judía los oráculos divinos y entonces fueron el pueblo escogido ahora los dirigentes de Israel habían estado disipando esos bienes ¿por qué? porque ellos se cerraron ellos no compartían la verdad con los otros pueblos y entonces ellos se les iba a pedir cuenta por su mayordomía porque estaban siendo infieles noten ustedes la relación y gracias hermana Marisa por la pregunta que hace es una excelente pregunta expliquen el verso 9 porque así merece también una excelente respuesta es decir los fariseos la nación escogida de Dios la nación judía estaba siendo un mayordomo infiel ¿por qué? porque esos bienes que Dios les había confiado simplemente no los habían estado los habían estado derrochando y la mayordomía le iba a ser quitada hermana Marisa ahora la segunda parte del texto dice ganen amigos para que cuando las riquezas falten os reciban en las moradas eternas quiere decir que nosotros queridos oyentes queridos amigos con esos recursos que Dios nos ha dado esos dones capacidades talentos nosotros debemos compartir el evangelio con aquellos que no conocen para que cuando ya el reino de Dios este tiempo de gracia se acabe nosotros podamos entrar en esas moradas eternas en el reino de los cielos ahora si entendimos de que clase de riqueza habla si claro que si porque va a llegar un momento hermanos en que a todos nos va a faltar el día que nos morimos ya estas riquezas estas riquezas materiales nos van a faltar pero que hiciste con ellas mientras Dios te debió vida aprovechaste la gracia entonces si si compartiste si ganaste amigo lo compartiste con aquellos que no conocían entonces podrás ver a esas personas tal vez en el reino de los cielos no a todos pero a algunos porque la puerta estrecha no todos quieren andar por ella así es entonces que Dios nos ayude verdad a aprovechar el tiempo que Dios nos está dando ahora y también apliquemos todo esto a la necesidad del reino de Dios que el ser ha ampliado a la necesidad de nuestra familia y a la necesidad de nuestro prójimo entonces sale ya estamos aquí terminando entonces vamos a concluir cuáles son los tres grandes objetivos podemos decir así que como hijos de la luz como hijos de Dios debemos esforzarnos luchar porque por alcanzarlos el primero es que todo lo que hagamos traiga honra y gloria al nombre de Dios que hagamos crecer el reino de Dios en esta tierra cuál es el segundo segundo use los dones y talentos recursos que Dios ha colocado en su mano para cuidar bien a su familia y el tercero Darwin el que está a nuestro lado cómo se llama el prójimo ese es el tercer objetivo que debemos ayudar al prójimo entonces hay un texto en Santiago que dice cuál es la verdadera religión y es que la verdadera y sin mácula y sin mácula cuidar a las viudas ¿verdad? a los huérfanos a los huérfanos y apartarte del mal de este mundo o sea no contaminarte es decir un evangelio práctico y el Señor Jesucristo lo confirma ¿no? en Mateo 25 porque a tu prójimo cuando le diste de comer cuando estuvo desnudo lo cubriste cuando estaba hambriento le diste de comer cuando estaba en la cárcel lo visitaste cuando estaba ¿por cuánto a eso me lo hiciste? a mí me lo hiciste a mí me lo hiciste entonces es realmente así es el evangelio práctico y que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser así hijos de la luz mayordomos fieles como buenos administradores necesitamos mirar a Jesús en nuestro prójimo sí así de sencillo mirar a Jesús en nuestro prójimo volver una acción todo lo que estamos leyendo aquí volver una acción todo lo que Jesús hizo y lo dejo ahí en sus parábolas ponernos en acción para aquellas personas nuestra familia el prójimo nuestra labor como hijos del Señor hacerlo acción no solamente quedarnos en la teoría en palabras sino en acción saludamos aquí con mucho cariño a Yoinel Molina Dios te bendiga yo y bendiga a tu familia un abrazo a la distancia nuestra hermana Magali Pinilla dice aunque este mayordomo era malvado era infiel es ejemplo para los hijos de la luz en cuanto a la diligencia con que se usan las posesiones para asegurarse su futuro mire que este hombre aprovechó todo eso para para quitarse la culpa digámoslo así pero y dice la hermana Magali las posesiones terrenales no tienen valor celestial a menos que se usen con propósitos celestiales y que maravilloso ella nos dice ahí en la en la biblia de estudio Andrews gracias hermana Magali por compartir hermana Marixa esperamos que la respuesta que le dimos del versículo 9 de Lucas 16 pues haya allí cubierto su inquietud así que saludamos también a nuestra hermana Marixa Borja entonces queridos hermanos es un contraste ¿no? el mayordomo infiel y nosotros que somos los hijos de la luz Dios quiere que seamos mayordomos fieles ellos se esfuerzan hacen mentiras tronerías por alcanzar sus objetivos pero nosotros también tenemos que actuar con sabiduría pedirle a Dios esa sabiduría para alcanzar nuestros tres grandes objetivos que aquí vimos rápidamente así es que puedes concluir que puedes concluir ales de esta parábola para ya pasar al momento de la oración porque ya el tiempo se acabó queridos oyentes bueno hoy dejamos una semillita en cada uno de nuestros corazones y para ustedes también debemos emprender grandes cosas hagámoslo hagámoslo y ejecutémoslo y aprendamos cada día para nuestro crecimiento personal porque como decíamos eso es un día a día y crecer espiritualmente no es fácil pero de la mano del Señor lo podemos hacer todo y compartir con otros el reino de Dios que es lo más grande y lo más importante que debemos tener mientras estamos en esta tierra mientras nuestro Señor Jesucristo viene tengamos que hacer la tarea de administrar cada don cada talento cada recurso un saludo especial a nuestra hermana Elizabeth Borja y y la hermana Luz Marina dice nuestra mayor satisfacción es servir a nuestro próximo vamos a orar vamos a orar querido ales ten por favor la oración final con eso terminamos oremos Padre eterno te damos las gracias Señor por esta enseñanza por esta bonita instrucción que nos das Padre Celestial deseamos anhelamos Padre Santo que nos dé sabiduría para poder emprender para poder realizar todos los trabajos que tú quieres para poder alcanzar el reino de los cielos y ayudar a otros que es nuestro principal nuestro principal objetivo ayúdanos Señor y a que esta semilla que ha quedado aquí en nuestros corazones y en aquellas personas que están escuchando Señor también sea para acrecentar su espiritualidad Señor y que así podamos poner en acción todo lo que tú deseas para alcanzar el reino de los cielos gracias bendito Dios por tu palabra bendice este programa bendice a todas las personas que escuchan Señor en cada uno de sus hogares y que hoy sea un día maravilloso en tu compañía en el nombre de Jesús te agradecemos todo amén 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 muchas gracias Ale por estar con nosotros aquí esta mañana en la escuela bíblica gracias queridos oyentes también por aquí sintonizarse en la escuela bíblica Christ FN gracias Darwin también por los aportes en esta mañana y queridos oyentes pues te espero por aquí mañana para seguir estudiando una escuela bíblica más mañana nuevamente a las 10 estaremos aquí para seguir reflexionando juntos en la palabra de Dios la paz de Dios sea contigo amén la paz de Dios y la paz de Dios y la paz de Dios y la paz de Dios las fronteras no nos impiden ser parte de esta gran familia somos Christ FN Family amén amén amén